Dice, los notarios advierten que la compra-venta de vivienda cae con fuerza y el rally de los precios se desinfla. Quiere decir de que, ¿sabéis que el precio de la vivienda estaba subiendo, verdad? Pues ya no sube, se ha quedado estancado, se ha quedado estancado. Claro, es que la prima de riesgo está subiendo tanto, los intereses bancarios están subiendo tanto, cuando tú vas a contratar una hipoteca, ¿quién se hipoteca? ¿Quién se hipoteca? ¿Quién se hipoteca con los intereses tan altos que hay? Entonces, todo eso se nota. Dice, el número de compra-venta de vivienda bajó un 8,2% de tasa interanual el pasado mes de noviembre, hasta alcanzar los 58.942 operaciones, mientras que el precio en medio del metro cuadrado se situó en 1.570 euros, un 1,2% más que en noviembre de 2021, lo que supone el tercer mes consecutivo de ralentización, según datos del Consejo General del Notariado, publicado este jueves. Dice, estas advertencias se unen al informe que publicó este miércoles la agencia del rating, Standard & Poor's, que advertía de caída en los precios reales de la vivienda para este mismo año. El informe de la agencia del rating destacaba que se iba a producir una disminución, pero no un crash en los precios de la vivienda en la mayoría de los países europeos durante 2023 y hasta 2024 para otros, con poca o ninguna perspectiva de un fuerte repunte, hasta el año 2025. O sea, que vamos a tirarnos 2023 y 2024 con una crisis económica aguda. Y si entre el 2023 y el 2024 existe la posibilidad de una guerra nuclear, pues imaginaos cómo se puede hundir la economía. Ni 2025 ni 2026. O sea, no vamos para abajo, pero vamos del tirón. Dicen por aquí, la gente cree que no hay conspiración, que todo pasa por las circunstancias. Mira, la conspiración existe desde que exista Adán y Eva. Desde que Adán y Eva estuvieron en el mundo, esto filosóficamente, evidentemente, entenderme. Quiere decir, desde que el hombre, el hombre, prácticamente. Desde que Adán y Eva los puso Dios en el jardín del Edén y vino por allá la serpiente, desde entonces el mundo es toda una conspiración. No es que la conspiración no exista, es que existe desde el inicio de los tiempos. Desde el inicio de los tiempos. O sea que... Y desde el inicio de los tiempos ya se están preparando los malos para este momento. O sea, el Apocalipsis está escrito hace 2.000 años, pero porque hace 2.000 años sabían lo que iba a ocurrir. Pero ¿por qué sabían lo que iba a ocurrir? Porque eran astrónomos. Eran astrónomos. Eran astrónomos. Y relataban lo que iba a ocurrir. Lo mismo que... Sabía que había un cambio de era sobre estas fechas. Pero ¿quién provoca ese cambio de era? La astronomía. La astronomía. En la que lo provoca. Dice, los precios en tiempo real. Dice, remontando la nota publicada por los notarios, se puede ver que los precios de los pisos repuntaron un 0,6% el pasado mes de noviembre con respecto al mismo mes de 2021. Por comunidad autónoma, la compraventa de vivienda bajó en 15 de ellas, en tasa internacional. Y solo subió en Extremadura un 1,5% y Castilla y León un 1,3%. Entre los descensos los más acusados están Navarra, pero es que Navarra es carísima, pero carísima. No te digo nada a lo que cuesta un piso en Pamplona, porque te caes para atrás. La Rioja, Cantabria, Asturias, Baleares, que te caes para atrás también de los precios. Y Castilla-La Mancha. Dice, las mayores subidas de precios fueron Cantabria, Canaria y Madrid. Bueno, esto por otra parte. Ahí lo tenéis, el precio de la vivienda. Más de noticias.